Antes de meternos de lleno en cómo aprovechar Instagram para promocionar tu comercio, vamos a hacer un repaso rapidísimo por su historia. Instagram se creó en el año 2010, por estos dos chicos tan monos que veis en la foto. Querían hacer una especie de Twitter de fotos, aplicando filtros para que las fotos que publicaban recordaran a las que se hacían con las cámaras Polaroid o las Instamatic de entonces. Solo necesito 18 meses para lograr lo que Facebook tardó cuatro años en hacer y Twitter 5, es decir, llegar a los 100 millones de usuarios. En diciembre del año 2020 tenía ya más de 1.200 millones de usuarios en todo el planeta. Y las estadísticas nos dicen que cada usuario de Instagram se tira un mínimo de 10 horas por mes interactuando, es decir, cargando fotografías, viendo contenidos, haciendo likes o comentando, participando de hecho en la red. Fijaros la gráfica de crecimiento. Es una gráfica casi exponencial. Desde que fue comprada por Facebook en el año 2012, no ha parado de crecer de una manera muy rápida. Si nos centramos en España, vemos que no es el país que más usuarios tiene, porque tampoco es el país que más habitantes tiene. Desde luego Estados Unidos tiene mucho más habitantes que España, pero alcanzamos ya el 42% de la población española con cuentas activas en Instagram. Rondamos los 20 millones de usuarios. En cuanto a géneros y edades, podemos ver esta gráfica. La mayor parte de los usuarios de Instagram son mujeres, aunque está bastante equilibrado el porcentaje de hombres y mujeres en el rango de 25 a 34, que es en el que más usuarios nos encontramos. Los hashtags, estas etiquetas precedidas por el símbolo de la almohadilla que se utilizan en las publicaciones de Instagram, se introdujeron solamente cuatro meses después de que Instagram se creara, y fue una manera que encontraron para organizar los contenidos que se publicaran. En el año 2012, solo dos años después de lanzar Instagram, Facebook lo compró por la friolera de mil millones de dólares. En el año 2013 se le añade la posibilidad de etiquetar a usuarios y se crea Instagram Direct, es decir, los mensajes privados de usuario a usuario. En el año 2015 aparece la publicidad, las publicaciones promocionadas, los anuncios de pago por clic. En el año 2016 aparecen las stories y también las cuentas de empresa, las cuentas profesionales. Dos años más tarde, en el año 2018, crean Instagram TV y solamente el año pasado, en el año 2020, aparecieron los Reels. Un poquito para hacer competencia a TikTok, que estaba cobrando mucha importancia entonces, igual que Instagram TV se creó para competir con YouTube. Lo que pasa que en este caso, en Instagram, los vídeos están pensados para grabarse y reproducirse en formato vertical. ¿Qué particularidades tiene Instagram respecto a otras redes sociales? Lo más llamativo de Instagram es que se publican exclusivamente contenidos audiovisuales. No podemos publicar nada que no incluya al menos una imagen o al menos un pequeño vídeo. Otra de las características interesantes aquí es que su viralidad está limitada a propósito. Para que no nos ocurra eso que ocurría en Facebook hace unos años, que te conectabas y no hacías más que ver la misma publicación que 10 de tus amigos habían publicado y te encontrabas 10 veces la misma cosa. Lo que se busca con Instagram es que cada usuario genere y publique contenido propio, creado por sí mismo o por sí misma. Al revés de lo que pasa en Pinterest, en Tumblr, en Twitter, en Facebook, no se pueden hacer retuits o repins o compartir las publicaciones de otras personas. Y además, también prioriza el uso de la aplicación móvil. Podemos utilizar Instagram desde un navegador web, desde el ordenador, pero habrá muchas opciones que no tendremos disponibles. Para poder hacer el 100% de las cosas que Instagram permite, tendremos que recurrir a la aplicación móvil. ¿Por qué usar Instagram entonces? Bueno, pues porque es una manera divertida de compartir contenidos. El hecho de publicar contenidos audiovisuales, de publicar imágenes y vídeos, hace que podamos comunicar de una forma distinta y, por tanto, al acceder a un tipo de público diferente. El tráfico web que nos puede generar Instagram con las publicaciones que hagamos también está limitado. Por el momento, Instagram no permite poner enlaces en las publicaciones que hacemos, a no ser que las promocionemos. Si pagamos, entonces sí podremos poner un link que lleve a nuestra tienda online o que lleve a una web que queramos. O también si etiquetamos productos. Podéis ver el vídeo de Instagram Shopping, donde os explicaremos también cómo podemos etiquetar productos para enlazar desde la publicación de Instagram directamente a la tienda online. La visibilidad de las entradas es mayor y, además, se genera mayor conexión emocional. Cuando ponemos elementos visuales, cuando ponemos imágenes y vídeos y vamos un poco más allá de solamente texto y letras negro sobre blanco, conseguimos que los usuarios presten más atención e interactúen más. La audiencia que podemos tener en Instagram la podemos dividir en dos grandes grupos, lo que podríamos llamar followers o seguidores, seguidoras, que es la audiencia en general, quien ha decidido hacer like en tu perfil, quien sigue tu perfil e interactúa con las cosas que publicas. Y está también lo que podríamos llamar contributors, que son aquellas personas que, aunque no sigan tu perfil, sí que los suyos propios pueden estar hablando de ti, de tu negocio, etiquetándote o comentando cosas sobre tu marca. Los contributors son tan importantes o más de lo que son los followers porque amplían mucho la visibilidad de tu marca y, además, van a estar hablando de ti y comunicando acerca de tus productos. Para poder interactuar en Instagram es necesario disponer de una cuenta de usuario. Crear la cuenta es muy sencillo y, además, es gratis. Podemos crearla tanto desde la página web instagram.com como desde la aplicación móvil. Todo perfil de Instagram, toda cuenta, necesita un nombre de usuario, como, por ejemplo, este que veis aquí. El nuestro es arroba dica.asturias. Los nombres de usuario en Instagram podrán tener un máximo de 29 caracteres de longitud y también nos admiten poner letras, números, guiones bajos y también puntos. Pero solamente podremos elegir el nombre de usuario que queremos si no hay otra cuenta que previamente lo haya elegido en Instagram. Cuando tenemos nuestro nombre de usuario, también podremos dar una dirección para acceder directamente a nuestro perfil, construyéndola de esta manera. www.instagram.com barra nuestro nombre de usuario, en este caso, sin la arroba. ¿Qué diferencia hay entre las cuentas personales y las cuentas profesionales en Instagram? Las cuentas profesionales nos ofrecen estadísticas, es decir, podemos ver qué alcance ha tenido cada publicación, cuántas personas lo han visto, cuántas interacciones ha habido. Cuando llegamos al final de la publicación, que tenemos la opción de pulsar un botón para compartir lo mismo en Facebook, estará, vinculará esta publicación a una página profesional en Facebook y no a una cuenta personal. También incluye el botón de contacto en la bio. Aparece en el perfil la categoría del negocio. Se incluye un enlace con la dirección física del establecimiento en el que puedo hacer clic para ver en Google Maps cómo llegar. También permite programar publicaciones a través de la herramienta de Facebook Business Manager actualmente. Nos va a permitir etiquetar productos vinculando el catálogo de la tienda de Facebook a Instagram. Esto lo podéis ver en el vídeo sobre Instagram Shopping. Y también permite promocionar publicaciones. PPC significa pago por clic. Puedo hacer anuncios en los que por cada clic o por cada interacción o por cada objetivo que consiga mi publicación voy a pagar una pequeña cantidad. Las cuentas personales tienen un aspecto como este. Podemos ver el nombre de la persona en la parte superior, el nombre de usuario en esta parte y además podemos hacer las cuentas privadas. Una cuenta privada solamente me mostrará las publicaciones si previamente el usuario ha aceptado mi solicitud para seguirla. En las cuentas privadas que son públicas puedo ver toda la información, puedo ver la descripción de la persona y puedo ver sus publicaciones. Dentro de una cuenta profesional, además de la imagen de perfil que en este caso habitualmente se coloca el logotipo, vamos a poder ver el nombre del negocio, vamos a poder ver la categoría del negocio, una descripción de la empresa y una dirección de una página web. Además de tener unos botones específicos para contactar, para acceder a la tienda online o para algunas herramientas más que Instagram va incorporando poco a poco. Crear una cuenta en Instagram es muy sencillo. Te lo explicamos en otro vídeo que tienes disponible en la plataforma. Vamos a entrar ya a cómo publicamos contenidos en Instagram. Tenemos varias maneras de compartir contenido en esta red social. Tenemos Instagram Noticias que son lo que podríamos llamar las publicaciones normales, las que publico la imagen y salen permanentemente en mi perfil y son los contenidos que se ven cuando yo voy al perfil. Tenemos también Stories, que son contenidos de imágenes o de vídeos cortos a los que se pueden añadir stickers y dibujitos que aparecen destacados durante 24 horas y después desaparecen. Cuando yo abro Instagram voy a ver circulitos en la parte superior de la pantalla mostrándome las Stories de aquellas marcas o aquellas personas a las que estoy siguiendo o incluso a veces Stories promocionadas, Stories por las que la marca ha pagado para que yo las vea aunque no sea seguidor o seguidora de ella. Instagram Direct es la herramienta de comunicación mensajería que permite el envío de mensajes privados a otros usuarios. Tenemos también Instagram TV, la herramienta para la publicación de vídeos, máximo una hora de duración y principalmente en formato vertical. Estos no desaparecen al cabo de 24 horas como las Stories, sino que permanecen publicados ahí hasta que yo los borre si los quiero borrar. Y luego tenemos los Reels. Los Reels son la competencia directa de TikTok. Vídeos de 15 segundos que pueden ser compartidos en las Stories o en las noticias, pero también quedan guardados en la sección Reels. Vamos a ver cómo compartimos contenidos. Para compartir contenidos tenemos aquí esta opción. Bueno, fijaros, vamos a ver estos cinco iconos que tenemos en la parte inferior. El primero de todos me permite acceder a mi timeline, es decir, pinchando aquí veré las publicaciones que han hecho las personas a las que yo estoy siguiendo. Este de aquí es el que me permite acceder a mi perfil. Pinchando en este icono voy a ver mi perfil, mi descripción, los botones o las herramientas que tengo disponibles, las historias destacadas que yo haya querido guardar, las publicaciones. Este icono es el de los Reels, este icono de aquí es el de la tienda. Bien, y bueno, este me permitirá buscar y este me permitirá acceder también, como os decía, a Shopping, a Instagram Shopping, a las tiendas online, a los productos que hayan publicado en otros perfiles. Si yo pincho aquí, en esta parte superior tendré la opción de configuración y tendré la opción de publicar justamente aquí. Pinchando en este más voy a desplegar este menú que me va a permitir elegir qué tipo de publicación voy a hacer. Publicación de las noticias, es decir, una más que quedará aquí, una historia, una historia destacada. Esto me va a permitir seleccionar de las historias que previamente hubiera publicado las que quiero que se reflejen en esta parte superior del perfil. Puedo crear un vídeo de Instagram TV, puedo crear un Reel o puedo crear una guía. Poco a poco iremos viendo qué es cada tipo de contenido. Las guías son una de las herramientas más nuevas que tiene Instagram. Lo que me va a permitir es seleccionar lugares, productos o publicaciones de otros perfiles distintos a los míos que van a estar visibles en las pestañas de mi perfil. Es decir, si yo creo una guía, aquí aparecerá una opción más que ponga guía que permitirá a mis seguidores pinchar en ella y ver aquellas publicaciones que yo les recomiendo de perfiles que no son míos. Os dejo aquí un vídeo y un enlace donde podéis ver en detalle cómo se crean y cómo se utilizan. Los Reels, como os comentaba, son un contenido relativamente reciente para competir con TikTok. Permite grabar vídeos cortos, de un máximo de 15 segundos. Podemos añadirles música y podemos añadirles algunos efectos básicos de edición de vídeo para hacerlos más divertidos. En este vídeo tenéis un tutorial detallado de cómo funcionan, cómo se graban y cómo se editan los Reels. Los vídeos de Instagram TV se crearon para competir con YouTube. Son vídeos largos, de una duración de más de 60 segundos y hasta un máximo de 60 minutos. Son vídeos de alta calidad y están pensados para hacerlos en orientación vertical, para ver en las pantallas del móvil. Cuando un perfil tiene vídeos grabados en Instagram TV, dentro de su perfil aparecerá este icono, que permitirá a sus seguidores hacer clic en él para ver los vídeos que hayan subido ahí. Las stories o historias son contenidos efímeros. Solo duran 24 horas aquí publicadas, en un sitio, en un lugar destacado, tanto del muro de nuestros seguidores como de nuestro propio perfil. Si las destacamos, las podemos dejar ahí permanentemente. Aunque su duración es limitada en el tiempo, solo están 24 horas, su visibilidad es mucho mayor, ya que no están perdidas en el muro entre todas las publicaciones, sino que cuando nuestros seguidores van accediendo a Instagram, van a ver nuestra historia aquí y la van a poder hacer clic para verla rápidamente. Las stories destacadas son historias que eliges destacar y guardar permanentemente en tu perfil. Se verán en esta parte superior y las podremos organizar en categorías. Así se ve un perfil público profesional. No son todos idénticos porque va a depender de cuántas herramientas esté utilizando cada uno. Por ejemplo, si el perfil ha grabado vídeos en Instagram TV, tendrá un icono para acceder ahí. Si emplea Reels, también se verá en esta zona. Si ha destacado historias, se verán en esa parte superior. Si tiene tienda online, veremos este icono. Y bueno, abajo, esto sí que es común, es la sección de noticias de todos ellos. Accediendo a este icono, volveríamos a mostrar las noticias, que serían las publicaciones que se nos quedan ahí permanentemente. Sabemos el tipo de contenidos que podemos publicar, pero es importante que tengamos una estrategia cuando publicamos. No nos olvidemos que estamos empleando una red social para promocionar nuestro negocio. Y si queremos promocionar nuestro negocio, tenemos que llegar y tenemos que hablarle directamente a nuestro cliente o nuestra clienta objetivo. Tenemos que tener claro quién es nuestro buyer persona, quién es la persona a la que le estamos hablando a través de las redes sociales. Saber cuáles son sus intereses y si están o no están en Instagram. Porque solamente va a ser interesante para nosotros desarrollar una estrategia de publicaciones en Instagram si nuestros clientes la van a ver. Si nuestros clientes no son el público que utiliza Instagram con regularidad, podemos dedicar nuestros esfuerzos a otra cosa o a otra red. ¿Cómo podemos saber si nuestros clientes objetivos están o no están en Instagram? Bueno, pues en Internet tenemos un montón de estadísticas de rangos de edad, de géneros y además estas estadísticas se actualizan con mucha regularidad. Yo os dejo aquí un enlace de 2018. No encontré uno a fondo más reciente. Pero es interesante que busquéis las estadísticas más recientes posibles porque Instagram está ganando usuarios y usuarias de una manera muy rápida. Así que quizás si vemos unas estadísticas del 2015 veamos que nuestro público objetivo no está ahí pero las estadísticas del 2020 veamos que sí. Además, esta pandemia ha cambiado mucho también los hábitos de consumo de redes sociales de la población. Antes de ponernos a publicar contenidos en Instagram es importante que definamos el para qué lo vamos a hacer. ¿Qué queremos hacer con los contenidos que publicamos? ¿Queremos mostrar nuestra filosofía o la cultura de la empresa? ¿Queremos dar visibilidad a la gente que trabaja con nosotros o incluso a nuestros clientes? ¿Generar más oportunidades de venta? ¿Dar a conocer la marca? ¿Dar a conocer la empresa? ¿Dar a conocer el comercio? ¿Alguna de las marcas especiales que comercializamos? ¿Generar comunidad o seguidores? ¿O a todas a la vez? ¿O tres de estas? ¿O alguna más que no hemos puesto aquí? Pero necesitamos saber cuál es el objetivo que perseguimos en redes sociales porque sólo de esa manera podremos saber qué contenidos nos va a interesar publicar. Para empezar, debemos cuidar escrupulosamente nuestra imagen en redes sociales tanto como cuidamos la limpieza del escaparate de la tienda. Tenemos que tener el perfil bien completo con una foto, con un texto descriptivo, con nuestros datos de contacto actualizados, con historias destacadas que puedan dar una visión general de lo que estamos haciendo y de a qué nos dedicamos y qué productos comercializamos. Un nombre de usuario adecuado a nuestro negocio y que sea parecido sino el mismo a el que usamos en el resto de redes sociales. Tenemos que cuidar también la imagen de las cosas que publicamos. Estamos publicando cosas para que nuestro cliente objetivo se entere de algo. Si yo hago publicaciones como las dos primeras es imposible saber si vendo cuadros o es que pasaba por allí y encontré a un pintor disfrutando del paisaje. Si yo hago publicaciones como esta otra y no las pongo en contexto pues veo una rama marrón pero no llego a saber qué estoy viendo. Sin embargo aquí sí. Aquí tengo descrito el producto, lo tengo puesto en contexto y sé que estos son unos zapatos, son unas sandalias que se venden concretamente en el comercio que los publico. Los hashtags son necesarios para ampliar la visibilidad de nuestras publicaciones pero no son suficientes en una campaña de marketing. En una campaña en Instagram o en una estrategia en Instagram para maximizar la visibilidad del negocio y para poder conseguir más ventas es importante que además de una buena foto la acompañemos de un texto que diga algo al cliente y que le invite a comprarlo, a interesarse por el producto o a pedirnos más información. Tenemos que cuidar nuestra imagen también cuando interactuamos, cuando comentamos, cuando respondemos a un comentario, cuando hacemos like en algunos contenidos, cuando ponemos algún comentario en contenidos de otras personas. No olvidéis que formamos parte de una red social y una red social son personas que hablan e interactúan con otras personas. Si nosotros no hacemos esto, no formaremos parte de la comunidad y lo que hagamos en Instagram si nos limitamos solo a subir y subir y subir contenidos no va a tener valor como red social. Tenemos que formar parte de esa comunidad respondiendo, agradeciendo, comentando, siguiendo perfiles de nuestros clientes o de otros negocios que nos interesen y sobre todo tratemos de evitar temas o comentarios que puedan ser delicados u ofensivos para quienes te siguen, sobre todo si son clientes potenciales. las opiniones delicadas sobre política y temas de este tipo es mejor desde la marca evitarlas salvo que claramente tu marca se quiera posicionar de una manera determinada. Tratemos de ampliar el engagement con la manera en la que publicamos. Engagement en inglés es como llaman a los compromisos matrimoniales. En una red social el engagement hace relación precisamente a eso, al compromiso de tus seguidores con tus publicaciones. Es decir, a cuánto comentan, a cuántos likes hacen, a cuánto interactúan con las cosas que publicas. Para ampliar el engagement tenemos varias herramientas. Por un lado, el tipo de contenidos y el tipo de fotografías que publicamos. Si son fotografías personales y humanizadas tendremos mayor alcance, conseguiremos una mayor conexión emocional y conseguiremos por tanto mayores interacciones. podemos enseñar el producto, podemos enseñar el cómo se hace, podemos enseñar otros usos alternativos, podemos aportar información, enseñar las novedades que estamos subiendo a la tienda, mostrar nuestra cara humana, controlar la estacionalidad, cambiar las publicaciones de verano y invierno, explicar cómo utilizar un producto. Tenemos mil opciones. Tenemos mil opciones que deben basarse en ese estudio previo que hemos hecho de quién es nuestro cliente para tratar de publicar cosas que le interesen a nuestro cliente. En esta red social en la que estamos, en la que interactuamos, también podemos mencionar o etiquetar a otras cuentas a través de su nombre de usuario, ese nombre precedido del arroba. Tenemos que tener cuidado cuando hagamos esto, solo cuando queramos mencionar al perfil para agradecer, saludar y no en nuestro propio provecho. Evita utilizar las menciones de manera que puedan ser molestas u ofensivas para las personas mencionadas. Tenemos que averiguar también cuál es la mejor hora para publicar. Las horas de publicación son muy relevantes. Recordad que podemos programar las publicaciones para que salgan publicadas en el horario en el que a mí me conviene y no en el horario en el que yo tengo tiempo a sentarme con el móvil en la mano para prepararlas. Los datos oficiales nos dicen que la mejor hora para publicar son entre las 5 y las 6 de la tarde pero tenemos que averiguar el mejor horario para nuestro cliente objetivo. Daros cuenta de que no es lo mismo publicar para adolescentes que para personas de 50 o de 60 y que no serán los mismos patrones de consumo de redes sociales en verano cuando la luz del día llega hasta las 10 y estamos de vacaciones que en invierno que a las 7 ya estamos de noche en el sofá de casa. Recuerda que cualquier contenido que publiques en Instagram tiene más posibilidades de ser vista durante sus 3 o 4 primeras horas desde que la publicamos. A partir de ahí habrá tantas publicaciones encima que tendrán que deslizar muy para abajo para poder llegar a ver la nuestra. Interactúa, sigue, participa, estamos en una red social. Si no formamos parte de esa red no gustaremos a los seguidores y no nos seguirán tan amablemente. Dedica tiempo si no todos los días con toda la frecuencia que puedas a acceder y a mirar los contenidos que han publicado aquellos perfiles a los que sigues. Responde a los comentarios que hagan en tus publicaciones cada día. No lo dejes pasar. ¿Y qué hacemos con los comentarios negativos? Pues mi recomendación es esta. Si se trata de un comentario positivo pero falso podemos responder porque quizá hay otros seguidores que sepan que eso es falso. Respondemos y mostramos honestidad. Si es positivo y verdadero tenemos dos opciones podemos responderlo o simplemente escucharlo o simplemente ponerle un corazoncito diciendo que nos gusta escuchar esto. Si es un comentario negativo pero no es una provocación o una broma hay que escuchar y pensar si merece ser respondido o no. ¿Cuándo vamos a responderlo? Bueno, pues cuando se trata de información errónea cuando tengamos que asumir algún error nuestro y rectificar o pedir disculpas. En general responderemos a los comentarios siempre que podamos aportar algo positivo y los ignoraremos siempre que sean comentarios que expresamente buscan provocar o buscan generar polémicas para generar debates. Tenemos que intentar que nuestro perfil se conozca lo más posible a través de todas las herramientas de las que dispongamos. Podemos poner una pegatina en el escaparate de la tienda con nuestro nombre de perfil y el icono de Instagram. Si tenemos una página web es bueno que pongamos el icono con el acceso al perfil de Instagram. Incluso, ¿por qué no? podemos imprimir los tickets de caja con el logotipo de la red social incluido para que la gente sepa que estamos ahí y pueda formar parte de nuestra comunidad. Para que nuestra estrategia en redes sociales sea verdaderamente efectiva es necesario que planifiquemos lo que vamos a publicar en qué horario lo vamos a publicar sobre qué temáticas hablaremos qué hashtags son los que más nos interesan y si todo eso lo llevamos a un calendario de publicaciones donde ya tenemos una previsión de cada cuántos días vamos a publicar en qué horario y qué publicación o sobre qué tema vamos a publicar cada día va a ser muchísimo más fácil que lo respetemos y que no nos pasemos temporadas largas que tenemos mucho trabajo de otro tipo y nos olvidamos de publicar contenidos. Los hashtags son una herramienta importantísima en Instagram porque el uso adecuado de hashtags va a ser lo que haga para que nuestras publicaciones puedan ser más visibles es decir no olvidéis que aquí tenemos la viralidad limitada no se podrán compartir los contenidos que hagamos y cuando alguien hace me gusta dentro de una de nuestras publicaciones no ocurre lo mismo que en Facebook quien sigue a ese perfil no va a ver que ese perfil hizo like en una publicación mía entonces ¿cómo consigo que los perfiles que todavía no saben de mi existencia consigan descubrirme? pues básicamente a través de los hashtags los hashtags permiten categorizar las publicaciones que hacemos los usuarios pueden seguir otros usuarios pero también pueden seguir hashtags para que cuando se publique algún contenido de esa temática de su interés Instagram se lo muestre cada publicación nos permite emplear hasta 30 hashtags es recomendable que no usemos los mismos en el mismo orden en todas las publicaciones ya que esto Instagram lo podría considerar spam y entonces penalizarnos en la visibilidad personaliza los hashtags que utilizas para cada publicación poniendo las etiquetas que le correspondan y si puede ser no siempre en el mismo orden evita emplear los hashtags en la descripción de la imagen en el texto que os decía que deberíamos poner siempre para que el usuario o la usuaria entienda lo que está viendo porque muchos hashtags metidos ahí despistan y dificultan la lectura una práctica que yo recomiendo es que describas tu imagen como la tengas que describir con palabras con emojis que des la información que tengas que dar y luego debajo al final pongas tu riestra de hashtags con todos aquellos que consideres que debe incluir esa publicación en concreto vamos a publicar contenidos bueno para publicar contenidos en las noticias el paso a paso sería este nos vamos aquí nos vamos a ese más previamente hemos accedido a nuestro perfil elegiremos publicación de las noticias y seleccionaremos una o varias imágenes en el siguiente paso podremos continuar para seleccionar la imagen si solamente vamos a subir una o deberemos pulsar aquí donde pone seleccionar varios si vamos a publicar más de una imagen en la misma publicación ya podemos elegir la foto o fotos que queramos publicar de nuestra galería seleccionaremos una, dos o tres o las que queramos publicar aparecerán en el mismo orden en el que vemos aquí los numeritos pequeños en el siguiente paso podremos preparar el texto incorporar emojis redactar lo que queramos incorporar los hashtags que apliquen y finalizar la publicación dándole aquí también podemos antes de publicar seleccionar si queremos publicar esto mismo con las mismas imágenes y las mismas descripciones en alguna de estas otras redes sociales si queremos publicar en alguna solamente tenemos que hacer clic aquí para que se ponga azul y listo la primera vez que lo hagamos nos va a pedir que nos validemos en la otra red social pero después lo recordará y ya no tendremos que hacerlo cada vez para publicar historias el procedimiento es muy similar elegiremos de nuevo el botón de crear nueva publicación elegiremos que queremos publicar una historia y podremos acceder a esta ventana que nos ofrece una serie de herramientas que nos permiten sobre la imagen que vayamos a publicar o el vídeo que vayamos a publicar hacer un cierto grado de edición aquí tenemos herramientas que nos permitirán superponer stickers hacer líneas poner textos y aquí tendremos una serie de herramientas que nos permiten construir contenidos de una manera un poco más especial Boomerang nos dará opción a grabar un vídeo de estos que van hacia adelante y hacia atrás y se reproducen en bucle seguramente los habréis visto la opción de diseño nos va a permitir crear collage la opción de multicapa nos permitirá superponer unas cosas encima de otras bueno aquí la imaginación es el límite podéis probar y experimentar y ya vuestra creatividad será la que marque lo que podáis llegar a hacer y lo que no una vez que he terminado de construir mi historia tengo que pulsar en enviar a y compartir en historias también me dará la opción de compartirlo solamente para mis mejores amigos o enviarlo en un mensaje privado pero nos interesa en este caso que aparezcan las stories por tanto tendría que elegir esta opción la manera de crear reels es muy parecida a como creábamos historias volvemos al icono de crear contenido pero en esta ocasión elegiremos reel veremos que tenemos aquí un cuadro de herramientas que me permite poner música esto es la cuenta regresiva aquí la veremos de los 15 segundos de que disponemos podremos añadir si queremos también algún icono bueno de nuevo os recomiendo os invito a que lo probéis y experimentéis para ver de que es capaz esta herramienta cuando comenzamos la grabación vamos a ver que aquí tenemos siempre la cuenta regresiva que va de 15 hasta 0 cuando pasan los 15 segundos la grabación se detiene sola y una vez que hemos terminado de grabar veremos esta caja de herramientas que nos permitirá superponer de nuevo dibujos o texto o algún emoji o algún icono para poder construir un reel que nos resulte más atractivo o más creativo justo antes de compartirlo fijaros que en esta última pantalla antes de compartirlo tenemos la opción de elegir si lo queremos simplemente publicar en los reels o también queremos publicarlo en las historias podemos utilizar los reels para crear historias y además podemos elegir si queremos o no compartirlo en la sección de noticias cuando hayamos decidido cómo queremos usar este reel solamente tenemos que pulsar en el botón de compartir y esperar a que nos lleguen los likes si en este momento no lo queremos compartir todavía por cualquier cosa o queremos terminar de trabajar con la creatividad tenemos la opción de guardarlo en un borrador para recuperarlo posteriormente y compartirlo entonces instagram nos va a permitir emitir también contenido en directo para hacer una emisión en directo tendremos que venirnos aquí a este icono de aquí abajo ahí tendremos disponible de nuevo el botón de crear contenido y veremos una pantalla parecida a esta en esta parte inferior de aquí abajo tendremos que deslizar hasta encontrar el contenido directo una vez ahí llega el momento de ponerse a preparar la emisión primer paso pulsamos en este icono de aquí para establecer un título de la emisión guardaremos el título y en el siguiente paso veremos una ventana parecida a esta aquí podremos ir deslizando el dedo para elegir distintos tipos de efecto para aplicar al vídeo podéis experimentar con ellos son efectos tipo este que hacen superposiciones y hacen el vídeo más divertido ojo no os paséis esto solamente os va a interesar utilizarlo si vuestro cliente objetivo es de los que agradecen este tipo de cositas elegimos el efecto o ningún efecto y podemos irnos a esta tuerquita de aquí para configurar otras opciones si queremos iniciar con la cámara frontal o con la cámara trasera etc una vez hemos terminado de configurar estas opciones podemos darle a listo y pulsaremos aquí para empezar a emitir en directo emitimos hasta el máximo de una hora que nos permite y en ese momento cuando terminemos la emisión es el momento de pulsar en este botón rojo que pone finalizar emisión para decidir qué hacemos con ese vídeo podemos optar por compartirlo en Instagram TV podemos descargarlo a nuestro smartphone o incluso podemos destacar como contenido multimedia vale sí me has convencido pero no tengo muy claro qué puedo publicar yo en mi perfil bueno pues aquí tengo algunas ideas podemos hacer publicaciones sobre gastronomía si nuestro comercio tiene relación con ello podemos hacer publicaciones totalmente centradas en los productos que comercializamos o en las personas que utilizan esos productos podemos hacer publicaciones motivacionales siempre y cuando tenga relación con el tipo de comercio que tengamos podemos hacer publicaciones sobre la propia vida del equipo la vida en el comercio cuando nos llegan pedidos detalles que puedan interesar a nuestros usuarios y generar confianza y comunidad podemos hacer publicaciones sobre actividades del comercio que los clientes habitualmente no ven cómo ordenamos el almacén cómo retiramos los productos de una temporada para otra cómo fabricamos o cómo producimos algunos elementos podemos hacer publicaciones sobre eventos podemos crear sorteos o concursos bueno dejad volar vuestra imaginación además de publicar necesitamos que se nos vea o bueno o mejor dicho publicamos contenidos para que nuestros clientes objetivo nos vean cómo podemos hacer crecer nuestro instagram de manera orgánica hacer crecer nuestro instagram significa tener cada vez más seguidores y tener cada vez más interacción de nuestros seguidores lamento deciros que no hay recetas mágicas para esto pero sí que es más fácil y suele dar buenos resultados que pongamos en práctica todos estos consejos que os vamos a dar para empezar cuida tu biografía cuida tu biografía tanto como cuidas tu escaparate redacta y cuida la manera en la que te presentas adáptala a tu cliente objetivo los usuarios irán a tu bio a tu biografía para elegir si seguirte o no y para saber quién eres piensa que es más importante destacar acuérdate pocos caracteres para describirnos destaca aquello que sea más importante para tu cliente objetivo utiliza emoticonos para hacer esta descripción más agradable de leer y más divertida fíjate estos dos perfiles de dos empresas distintas del mismo sector cómo cambian simplemente con unos iconos y con una descripción un poquito más trabajada que esta aquí tenemos otro ejemplo con los iconos al final en este caso publica con regularidad no es necesario todos los días pero si es necesario establecer una regularidad que la gente vea que publicamos contenidos si no diariamente cada dos tres días semanalmente establece una periodicidad que puedas mantener y que puedas gestionar dentro de la actividad de tu negocio publicar contenido con regularidad de interés y con los hashtags adecuados es una forma lenta pero segura de ir ganando followers de ir ganando seguidores que tengan interés en lo que estás publicando elige bien los hashtags que vas a acompañar a tus publicaciones los hashtags son clave para llegar a más público son clave para aumentar la visibilidad de tus publicaciones ¿cómo puedes saber qué hashtags te convienen? bueno pues tenemos herramientas que nos pueden ayudar puedes realizar búsquedas por hashtags en el mismo Instagram para ver qué publicaciones aparecen puedes seguir a otros comercios o a otros negocios que tengan afinidad con el tuyo y ver qué hashtags están empleando sobre todo las de aquellas publicaciones que hayan conseguido mayor número de likes o mayor interacción ayúdate de herramientas ¿qué las hay? aquí tienes dos esta es una herramienta de búsqueda de hashtags para ordenador para un navegador y esta es una herramienta que nos permitirá tenerla en el smartphone y no solamente buscar hashtags sino además guardárnoslos ordenados por colecciones utiliza emoticonos los emoticonos en los textos en la biografía incluso en los hashtags aumentan la conexión emocional los hacen más divertidos y hacen que la gente tenga una mayor tendencia a hacer like o a interactuar puedes hacer sorteos y promociones suelen dar bastantes buenos resultados para ganar seguidores y no es necesario dar premios muy grandes o muy importantes económicamente aunque existen aplicaciones específicas para gestionar estos sorteos y elegir a la persona que gana no son obligatorias podemos hacerlo utilizando simplemente una imagen o un conjunto de imágenes o un vídeo que sea atractivo describir bien la mecánica que sea sencilla si complicas mucho la tarea y tienen que leer mucho probablemente no participarán y utilizan hashtags aunque instagram no permite compartir publicaciones de manera sencilla una buena estrategia es pedir a otros usuarios que te mencionen porque al mencionarte esos usuarios sabrán de tu existencia y así llegarán a más personas y no olvides las promociones cruzadas podemos hacer alianzas con otras empresas con otros comercios con otros perfiles que inviten a seguirnos a nosotros o invitemos nosotros a seguirlos a ellos es interesante que creemos un estilo propio si publicamos las mismas fotos que publica nuestra competencia si vemos las mismas fotos en todos los perfiles si no hay un detalle que tu cliente objetivo valore por encima y que lo haga más personal y que hable de ti probablemente haya pocos motivos para seguirte eso podemos hacerlo de muchas maneras con un filtro siempre el mismo con un estilo de fotografía siempre las mismas bueno habrá que pensarlo en función de quién sea vuestro cliente y quién sea vuestro negocio pero cuanto más personales sean las imágenes mejor es mejor una imagen con menor calidad que una imagen impersonal y que no diga nada especial aquí tenéis varios ejemplos de distintos perfiles fijaros por ejemplo como Ron Siderit que es una marca de Ginebra que se elabora en Cantabria ha llenado su Instagram de fotografías de paisajes bonitos de distintos lugares del planeta donde el Ron aparece un poco para decir nuestro Ron está en todas partes Rumbo Tierra pues siempre incorpora la furgoneta de una manera u otra dentro de sus publicaciones y así podéis ir dejando volar vuestra imaginación y creando vuestro propio estilo busca asociaciones y alianzas con otras personas o cuentas uno más uno muchas veces suman más de dos alíate con otros perfiles que tengan un público objetivo a final tuyo pero que no sean competencia directa que ofrezcan servicios o productos complementarios no te limites a Instagram aprovecha también otras redes sociales crea tus propios gráficos con eslogans con citas con composiciones de tu producto incluye tu logotipo como marca de agua y bueno si se te ocurre alguna cosa más que no hayamos mencionado aquí coméntanoslo y lo incorporamos como os decía antes es importante no solo publicar publicar correctamente y hacerlo con buenos hashtags y con buenas descripciones sino además saber a qué hora es la mejor para que publiquemos podemos hacer bien todo lo demás pero si lo publicamos en una hora incorrecta no vamos a alcanzar a todo el público al que podríamos alcanzar ten en cuenta que las publicaciones que hagas tendrán una vida media de en torno a tres o cuatro horas a partir de ahí el resto de publicaciones harán que se queden muy abajo y que pierdan mucha visibilidad y muchas posibilidades de engagement por tanto todo el trabajo que podemos hacer para crear una buena publicación con una buena foto y un buen análisis de hashtag se puede arruinar si yo voy a publicar a las 12 de la noche y resulta que mis clientes objetivos están activos en Instagram a las 9 de la mañana para no tener que cerrar la tienda y hacer publicaciones en un horario que no nos conviene Facebook nos ofrece el Facebook Business Manager desde el Facebook Business Manager yo puedo preparar y programar publicaciones tanto para Facebook como para Instagram de una forma muy sencilla desde esta herramienta puedo darle a crear publicación elegir si quiero publicarlo en una red social o en las dos construir la publicación con todo con las imágenes los vídeos la descripción y los textos y después haciendo clic aquí decidir cuándo y a qué hora quiero que aparezca publicada en Instagram de este modo puedo sentarme delante del ordenador o con el teléfono móvil en la mano un ratito una vez por semana y dejar programadas todas las publicaciones para toda la semana cuando ya está publicada desde aquí puedo ver lo que está pendiente de ser publicado y cuándo para revisar o cambiar o anular o reagendar si es necesario si tengo que hacer alguna modificación seleccionándola veré esta ventana de aquí que me permitirá desde esta opción reprogramar o eliminar Facebook Business Suite está disponible también en el teléfono móvil la pinta que tiene la pantalla de Business Suite si lo instalamos es una aplicación que debemos instalar expresamente en el smartphone es esta veremos aquí el icono para publicar podremos seleccionar si queremos en Facebook en Instagram o en ambos a la vez haciendo clic aquí podremos seleccionar si queremos publicar en Facebook en Instagram o en ambos prepararemos la publicación eligiendo la foto el vídeo el texto y todo lo que tengamos que publicar igual que si lo hiciéramos directamente en Instagram y podemos elegir si lo queremos publicar inmediatamente o lo queremos programar para más tarde cuando elegimos programar nos va a preguntar lo mismo día y hora programamos y listo esto dejará la publicación preparada para que salga publicada cuando yo haya dicho y si quiero modificar alguna cosa pues desde aquí puedo acceder a la edición de las publicaciones que tenga programadas pincho aquí veré una ventana similar a esta con las publicaciones disponibles y cuando se van a publicar y haciendo clic en estos puntitos podemos acceder a este menú de opciones que me permitirán modificarlas eliminarlas publicarlas inmediatamente reprogramarlas o cualquier operación que yo tenga que hacer con ellas esto es todo espero que os animéis a poner todo esto en práctica en este punto lo toquo así lo toquemos